Se llama hipoteca 30 años, eso es el motivo por el que no se ha ido. Hipoteca de Villatinaja 30 años. Tiene que pagarla. Claro, claro, hay que pagarla y entonces hay que seguir en el escaño. Pero fíjate, yo no creo tanto que Pablo Iglesias empezara a hacer el tonto a partir de la compra de Villatinaja. Pablo Iglesias, ¿os acordáis aquel vídeo donde hablaba con un tronco? Literalmente, delante de una chimenea. Sí, es verdad. Si eso no es hacer el tonto, ya me diréis que es hacer el tonto. El caso es que en aquel momento el populismo tenía el viento a favor. Una de las características del populismo, aparte del pueblo, el no pueblo, todas estas cuestiones, es el líder carismático, el líder mesiánico que encarna todas las virtudes del pueblo y todo lo que va a llevar. Y en aquel momento había un sector de la población que realmente creía que este es el Mesías. Yo es que lo que creo que cambia es que con la compra de Villatinaja muchos creyentes en ese populismo abren los ojos y dicen me han timado, me han estafado. Y a partir de ahí los vientos le empiezan a soplar en contra. Y en política, cuando los vientos te empiezan a soplar en contra, ya puedes hacer lo que quieras. Pero además ahora, señor Iglesias, en esta desesperación...